Hola Acuario, hoy es miércoles 17 de mayo de 2017 y hoy, aparte de darte tu predicción diaria habitual de tu horóscopo, quiero regalarte tus números de la suerte para ti en el día de hoy, para que puedas jugarlos en algún sorteo o lotería de tu país, así que permanece atento al vídeo y descubre cuáles son tus números de la fortuna. Hoy será un miércoles excitante dentro de tu vida amorosa, pues el tránsito de la luna en el elemento actual, en este día, imparte ese toque ardiente en tu intimidad que todo lo revoluciona. Espera una noticia grata en tu familia, trabajo o amigos, algo que estás intuyendo y ahora empieza a cristalizarse de una forma muy positiva. El amor y la fortuna están rondando tu signo. Tienes luz verde para continuar en el camino que has emprendido en tu vida amorosa, aunque inicialmente hayas tenido algunas experiencias no del todo agradables. Te sientas pretendido o en un segundo plano. Así que no te preocupes porque todo esto es general y ahora vamos a proceder a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud, el trabajo o tus números de fortuna que te daré más adelante. En la salud, la combinación de los medicamentos naturales, la buena alimentación y el ejercicio físico adecuado te ayudarán a restablecer tu salud y ponerte en condiciones óptimas si padeces de afecciones crónicas o trastornos nerviosos. En el trabajo, la calma renace en tu espíritu. Hoy aprendes en tu trabajo la importancia de ajustarse a los hechos y hacer caso omiso a los comentarios negativos de otros. El fin de semana, que ocurrirán unos días, será estupendo porque hay buenas noticias para que te relajes y estés un poco más disperso mentalmente. En el amor, comprenderás que algo negativo era solamente una idea y en estos momentos empiezas un ciclo amoroso en tus relaciones personales. Estás entrando en una fase sólida donde el amor deja de ser una quimera para convertirse en una realidad. Así que, son excelentes noticias para ti. Y ahora, tal y como te prometí, Acuario, toma nota porque estos son tus números de la suerte para ti en el día de hoy. El 14, el 28 y el 33, que además del 33 me encanta. Juégalos en el día de hoy porque son únicas y exclusivamente para ti, para que los juegues tú en alguna lotería o sorteo, y son únicas y exclusivamente para el día de hoy, ya que mañana te daré números nuevos y distintos. Por lo tanto, mucha suerte. Ya me cuentas en unos días a ver qué tal ha ido. Hasta mañana, Acuario. ¡Disfruta de tu día!